Eso se le habla desarrollando una relación y diciéndole, yo les hago preguntas a los líderes, y les digo, ¿cuándo fue la última vez que tú llevaste a tu grupo a la Barça y te lo llevaste a cenar y nos invitaste a cenar? Y dice, chicos, vámonos todos a comer, nos invito una pizza, nos invito unas hamburguesas. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acertó con sus músicos y les dijo, mira, esta reunión no es para decirles lo que quiero en la iglesia, no es para decirles lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Esta reunión es para decirles que los aprecio, que los amo, que los doy gracias a Dios porque están aquí sin dinero, porque la mayoría de los músicos son voluntarios. ¿Qué pasa? Porque aman a Dios. Y creo que a veces, estoy metiendo en problemas, pero creo que a veces nos aprovechamos como líderes y hasta manipulamos el tema de la fidelidad y la libertad. Yo le quiero decir algo en la Biblia, me entiendo que tengo que respetar a los hombres, pero yo creo que mi fidelidad es hacia Dios, hacia el cuerpo de Cristo, hacia Dios. Más cierto, pastor. Y yo entiendo todo eso. No estoy aquí tratando de levantar un espíritu de rebeldía, no es así. Pero yo sí creo que haya habido un abuso de usar esas palabras para tener a los músicos ahí sometidos. Y usted tiene que ser fiel a mí, usted tiene que ser leal a esta iglesia. Ok, está bien. Pero también ustedes como líderes, hagan algo para ganarse esa fidelidad y desalentarse de sus músicos. Ok. Muchas gracias. Gracias.